Pia Suárez fue una comunera que avaló un ejercicio de corrupción que terminó despuntando en que las derechas copen todos los medios de comunicación. ¿Por qué además avaló un ejercicio que también en la UEMES fue ejecutado y en otros lugares también? La verdad es que no... IFM en la tribu ni qué hablar, lo que hizo IMPA y IFM en la tribu, lo que hicieron no se puede ni hablar, o sea, cuando yo era pibe iba a ese lugar, ni Brasil era parte de IMPA, ni ninguno de los personajes que después aparecieron en IMPA vivían cerca de IMPA, eran todos de Palermo. Brasil vivía acá en Santa Fe, en plena avenida Santa Fe, a cuadras de Revolución de Mayo, donde íbamos varios a estudiar a la nocturna, así que no pude decir absolutamente nada. Es todo cíclicamente más de lo mismo. Después Canige hablando de Brasil, de que estaba en FM Palermo Brasil, decía, yo no lo escuché nunca a Brasil en FM Palermo. Lo que sí me he dado cuenta es que tomaron audios desde Nuevo Encuentro hasta otros sectores políticos. Y cuando lo mandaron a operar en contra de mi abuela y en contra de mí a Juan Carlos, es más de lo mismo de lo que hacían otros personajes, Nicolás Morales y otros personajes más. Todo el tiempo ocurrían esas situaciones. Todo el tiempo ocurrían esas situaciones en el marco partidario, en la UEMES también hubo situaciones de ese estilo y demás. Y después se vio que la tradujeron a los kioscos. Yo soy la única persona que entro a kioscos y almacenes y me atienden minas diciéndome, fuiste infiel. Es fantástico. No sé. Yo siempre digo que es muy difícil serle fiel a una mina en épocas donde gobierna el macrismo. Pero bueno, cada vez me está costando más. Quizás me cuesta desde antes, ¿no? Mi respuesta irónica tiene que ver con que el intento de tergiversación de roles sobre ser fiel a la ideología que lo quieren traducir a un diálogo sobre parejas para ocultar las traiciones políticas me da mucha gracia, ¿no? Por la dimensión del esfuerzo en ocultar y proteger derechas y traiciones, ¿no? Evidentemente debe haber pagado mucha guita a la derecha, a las izquierdas, para que haga todo esto. Porque no hay mucha otra cosa que escarbar ahí. Y como el respecto de la vulneración de Mismel y la copia de mensajes dirigidos a mí, adoptados por otros, despuntó en que entre en una operación Otavis y otros personajes, y también grupos anarquistas y demás, y después aparecieron todos en TDX juntos y aparecen todos juntos con Denar Baez, a mí me parece que deben haber hecho buena guita a todos los sectores políticos que me afanaron y me censuran. Y definitivamente la hicieron con las derechas.